5, 4, 3, 2, 1, va Derecha veloz Izquierda derecha, izquierda media veloz, larga, se cierra un poco, media veloz, larga, se cierra un poco Derecha ras, 50, derecha ras, para izquierda media veloz, media veloz Izquierda veloz más, ras, veloz más, ras, derecha derecha, izquierda media, para derecha 90 Izquierda media veloz más, media veloz más Derecha veloz menos, veloz menos, derecha 90, derecha 90 Sale derecha media Izquierda se cierra, media veloz, ojo, media veloz, ojo Izquierda veloz menos, para derecha media Media Recta con ese veloces Izquierda Izquierda veloz más, veloz más, para derecha media veloz de la zanja Media veloz de la zanja, ojo a la salida Derecha media tarde, media tarde El tarde, derecha, media, media más Derecha cerrada en U En U Sácalo, sácalo, hasta el fondo Perdiste esa idea Sube full Izquierda veloz con lomo, con salto por izquierda Veloz con lomo, con salto por izquierda Más 50, media veloz con lomo, con salto Media veloz con lomo, más alto Derecha, así es Detrás, acá a la derecha Sí, izquierda, salto Izquierda derecha, veloz, veloz Derecha veloz menos, salto Veloz menos, salto A izquierda con salto Sigue recta con salto Largo, hacia izquierda 90 Ya Esto es lo mejor que pude hacer, ¿ah? Ajá Ya Uy, carajo Ay, no tengo frenos No tengo frenos Nada No, se me ha roto un caliper